Si por cosas del estilo, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé que podrías, poder que me reír Porque el mundo sin ti no me lo imagino Y si por cosas de la vida, era el hombre que por fin te merecía Y si eres tu alma que me da, yo me quito que te pueda Y hasta dos o tres consejos le daría Y no te preocupes por mí, yo me das a la vida Para cambiarme de cabeza, aunque no sea tan mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te dé, te tome la risa Y el triple de los besos, yo te di Y aunque te dé, veintiún rosas al día Mil veces digas que mueren por ti A ver si te dan todo el sometito y el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad Pero quiero a ti Y no te preocupes por mí, yo me das a la vida Para cambiarme de cabeza, aunque no sea tan mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te dé, y aunque te dé, veintiún rosas al día Mil veces digas que mueren por ti A ver si te dan todo el sometito y el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti